Creo que estamos sufriendo las consecuencias de cerca de 20 años de acumulación de residuos sin ningún tipo de control. Hoy por hoy, todo lo que estamos haciendo en cuanto a los incendios es supervisado por bomberos y bajo la orden de bomberos. Y bueno, tratamos de cumplir a rajatabla todo lo que se nos ordena por parte de quien tiene la competencia en cuanto al manejo de incendios. Lo que tenemos que hacer es cerrar ese vertedero en forma urgente. Es lo que estamos trabajando desde hace ya un buen tiempo. Sabemos que ya es un vertedero a cielo abierto y no lo podemos tener. Primero que nada por la contaminación que está generando. No vamos a obviar ese tema porque está a los vistas. Y segundo, por el riesgo que significa hoy por hoy tener un vertedero a cielo abierto en cuanto a lo que son los incendios. que se generan sobre todo en verano. Si recordamos, creo que el año pasado tuvimos a partir del 1 de enero un incendio bastante significativo en el vertedero que por las condiciones de donde se dio el incendio no generó la emanación de humo que está generando este. Digo, la generación de humo que está generando es porque se está quemando hacia abajo. Digo, yo en el lugar donde se está quemando tenemos cerca de 14 metros de profundidad de basura que se ha ido acumulando durante todo, digo, durante unos cuantos años. Digo, no podemos llegar, digo, si vamos tapando, o sea, que fue lo que se nos ordenó, que se vayan tapando la zona donde está humeando para ir ahogando, pero se nos va generando otro foco. Digo, el fuego va corriendo por abajo de la basura y está saliendo por otros lugares donde, o sea, estamos continuamente tapando lugares y a veces, digo, escapa a las posibilidades humanas de con tanta extensión y tanta cantidad de basura poder cumplir con el tapado total. Lo que estamos en forma inmediata es tratando de cerrar ese vertedero. Ya empezaron las obras del nuevo vertedero, ya empezaron a llegar los fondos de Dinama. Dinama está al tanto de lo que está pasando en el vertedero de Salto. Dinama ordenó que de forma inmediata se empiece a trabajar en lo que es el cierre de este vertedero, conjuntamente con uno de Paisandú y otro de Paso de los Todas. En eso estamos. Hay cosas que son inevitables y cosas que no las podemos prever y hay cosas que no las podemos humanamente manejar. Como es la emanación de humo, si bien continuamente se está trabajando y tapando todas las chimeneas que se generan, o sea, tapamos, diez y se generan diez más porque el fuego se va quemando por abajo de la basura a una profundidad que no podemos llegar.